Eh, pues, no tengo señal. Ghostbilt te lanzó ocho characatos. Espera, no lo hagas, que después te vas a arrepentir como esa última vez. No lo hagas. ¿Aló? ¿Aló, Yanesita? ¿Aló? ¿Qué tal? Aquí bien, pucha, estoy un poquito triste. ¿Qué pasa? Puta, es que estaba viendo mi galería, puta, y vi nuestras fotos. Así, como que te extraño un poquito. ¿No quieres hacer una videollamada? Pues, ¿cuál es de su naranja? ¿Quieres hacer videollamada? Eh, sí, ya pues. Eh, ya pues, a ver, ¿te puedo llamar un toque? Es que me van a cortar el cabello. Uy, me está llamando, me está haciendo videollamada, mierda. Corre esto, si, ven, 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 ven. Así es el amor de una firma bonita. Oye, se fue, no, se fue, no, se fue. Oye, oye, oye. Le acabé este jetazo de lo que dices, escucha, escucha. He visto nuestras fotos, puta, y te extraño. Pero, ya tengo videollamada ahorita, y sé lo que dices. Pero un ratito, voy a cortarme un pelo. No quede la extraña. No, ya, 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 ya ¡Adiós!